Y de veras plantar Y ver así a la flor nacer Y de veras crear Si quieres ver a tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y de veras amar Amar, amar hasta morir Y de veras crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas de tu alma De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y de veras luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas de tu alma Este agua lleva en ti Y la fuerza del fuego La voz que responde Por ti Por mi Y esto será siempre así Quedándote O yéndote La lluvia borra la maldad La lluvia borra la maldad Te Homeland